Segunda fecha del torneo Apertura de la Liga Deportiva de General Arenales. Una de las cámaras estuvo en nuestra ciudad, el Clásico. Arenales recibía a Huracán de Arriveños. Arenales que venía de un empate en cancha 12 de octubre, donde lo había tenido para ganar y lo podía haber perdido sobre el final. Un Huracán que venía de perder con Singler 3 a 1. Y bueno, la previa era expectante, el Clásico. Fue triunfo verde. Huracán de Arriveños sopló y fuerte en Arenales. Le ganó 3 a 0, le ganó bien al conjunto de Germán Chedat. Y esto es el compacto del partido. Arenales 0, Huracán 3. Luego del mismo la nota con los protagonistas. Los dos goleadores de Huracán de Arriveños. Y con Adrián Villa, el arquero de Arenales Fútbol. ¿Cuándo el diablo se sienta en mi cama? Sé que hay noches que no soy el que conoces, pero quiero arrastrarte hasta mi cielo. Esas noches yo sé que me pierdo, mi camino todo el tiempo en el infierno. Me quema por dentro. Yo sé que no quise lastimarte. Soy como un diamante, único e invaluable. Una melodía que me llama. Es como si el diablo se meta en mi cama. Hay pastillas que ayudan al olvido. Hay olvidos que parecen un suicidio. Yo no quiero ser parte de tu olvido. Quiero que seguimos junto al precipicio de tu paraíso. Dame calor, que siento mucho frío. En enero no se necesita abrigo. La orden de Brites, para que arranque Cofrese, toca hacia atrás con Agüero. Arrancaba el partido en cancha Arenales entre el local y Huracán Clásico. Segunda fecha del torneo Liga Deportiva de General Arenales. En este torneo, apertura. El centro lo busca Cofrese, quiere llegar García. Burgos primero. Hay una falta del delantero. Marca Brites. Y ahora el que viene Esmilla, por sector derecho. La falta de Matías Colman. El tiro libre. No lo toqué, dice Matías. Lo había tocado. Perfecto en esta Brites. El tiro libre para el conjunto de Huracán de Arriveños. Va marcando Germán Milla, que le va a pegar. Ahí lo hace Milla. El centro que viene sobre el área. El cabezazo. Y la pelota que se va a acercar del arco de el juridense Adrián Villa, que ya va a sacar. Intenta otra vez Huracán López. La falta le cobra la obstrucción a Elton Garrocha. El tiro libre para el verde de Arriveños, que buscaba llegar hacia las barbas de Villa. El cabezazo y el gol. La apertura del marcador. Federico Burgos para el conjunto de Huracán de Arriveños. Cuando arrancaba prácticamente el partido, apareció atrás de la defensa de cabeza para batir a Adrián Villa y poner el partido 1 a 0. Ganaba el conjunto de Arriveños. Bonito gol de cabeza de Federico Burgos. Casaca número 2. El capitán del verde. Vamos a ver la repetición. Nuevamente después de los saludos con sus compañeros, con el público. La apertura para el equipo de Arriveños. Milla que va a venir en el centro. Muchas marcas sobre Bellón. Y atrás apareció Burgos. Limpito para ganar y someter a Adrián Villa y poner la apertura del marcador para el verde de Arriveños. En el comienzo del clásico. Nuestra ciudad ganaba Huracán. Huracán 1 a 0 con este gol de cabeza del 2. Federico Burgos, el capitán del equipo verde de Arriveños. Huracán 1, Arenales 0. En el arranque de la segunda fecha del torneo de apertura de la Liga Deportiva de General Arenales. Los saludos, los festejos. No era para menos. Arrancaba ganando el visitante con el gol del capitán Burgos. Así Huracán 1, Arenales 0. Sale Cabral. La pelota hacia el medio. La falta de López. El árbitro que no lo ve así. Luego para la jugada. Lo va a buscar Ibera Rocha. Perdón. Así a Rocha. Gastón Rocha número 5. Estaba en el piso. Lo estaban atendiendo. Tenía inflamado su empeine. Y lo seguían atendiendo a Gastón. El Tonga Rocha que luego se iba a retirar en el conjunto de Arenales. Luego averiguamos. Y tenía una fractura del empeine. El volante de Arenales. Tomás Cáceres que ingresa para reemplazarlo. A Rocha. Se hace el lateral. Barrera. Juega con Cáceres. García. Hay una falta en perjuicio del volante. El tiro libre. Ya lo hace Agüero. El centro sobre el área. Cabezazo. No puede. En esta Cabral. La pelota que se iba al córner para salvarse Huracán de Arribeño. Desde el medio. Carlos Río. Alargando hacia adelante para el sector izquierdo para Nievas. Buena pared. Buena combinación. Está habilitado en esta Nievas. Lo seguía corriendo Forconi. Y en esta decía que no pasaba nada. El árbitro. El partido continúa. Otra vez Bellón. Gardú. La combinación. El gol. Bonito gol del Chelo. Marcelo. Gardú. En esa combinación. Por la zona central de Arenales. Apareció a la espalda del volante central. Bellón. Para ganar. Para tocar. Para Gardú. Que este definiera y pusiera el partido. 2 a 0. Marcelo. El Chelo. Gardú. Interminable. Goleador juninense. Pone el partido. 2 a 0. Para Huracán. En una muy buena combinación con Fidel Bellón. Que le asiste en un pase gol. Tremendo. Vamos a ver la repetición. De el segundo tanto de Huracán de Arribeños. Ahí está. La gana Bellón. Se anticipa. Entre dos. Para Gardú. Gardú cuando van a cerrar. Para batir. Adrián Villa. Y poner el partido. 2 a 0. El 11. El Chelo. Marcelo. Gardú. Ponía el partido. 2 a 0. Y Arenales que no podía reaccionar. Huracán. Ganaba bien. El clásico. 2 a 0. Esta vez entrando por el sector central. El Chelo. Marcelo Gardú. El autor de la conquista del segundo tanto de Huracán de Arribeños. Los festejos. La alegría. El Chelo. Marcelo Gardú. El autor de la conquista. Los saludos. Ahí está. Arenales que intentaba ahora. en el sector defensivo. Huracán. La pelota le queda para Forconi. Juega hacia atrás. Con Adrián Villa. La tiene el 1. Levanta la cabeza. Viene un pelotazo largo. Buscándolo a Cofrece. La baja para Cases. La tiene Tomás. Alarga para el sector izquierdo. Para García. García vuelve con Cases. La tiene el 15. Levanta la cabeza. Intentaba entre dos. La falta de Ríos. El árbitro la está cobrando ahí. Lo empujaba Carlos. El tiro libre para el equipo de Arenales. Que tenía en Tomás Cases. Uno de los jugadores más inteligentes. En la tarde del domingo. El tiro libre. José Tatagüero. Cuatro en barrera. El Rosarino que le va a pegar. Cuatro hombres en barrera. Va a venir la orden. Debrites ya lo hace. Viene pasado. El cabezazo. Y sale allá el buen arquero. Alexander Ponce. Para quedarse con la pelota. Y asegurarla. Otro intento. Cases. La parecorta. Con Sequeira. Con Cases. Buena de Cases. La combinación. Hacia adelante. Sigue el jugador de Arenales. Jugada que se ensucia. Intenta. La pelota ahora. Sequeira. La roba. Pasa uno de largo. Dos. Se va a Sequeira. Se va a Sequeira. Está dentro del área. Lo tocan. Es penal. El árbitro dice que siga. El remate. Y la pelota que la tiene en dos tiempos. El arquero Alexander Ponce. Llegada. La mejor jugada del primer tiempo de Arenales. Cases le reclamaba el penal. Brites dice que no. El arquero que se golpeaba. Lo iban a atender. No pasó nada. Gracias a Dios. El partido que va a continuar. Pero previa atención. Con el golero Alexander Ponce. Que tapaba una jugada de gol clarita. En el final prácticamente del primer tiempo. El árbitro pide la asistencia para el golero. Y Huracán de Arribeños. Que se repone enseguida. Y va a dar un pique. La pelota. El pique. La pelota en poder del arquero Ponce. Viene larga hacia adelante. Y Brites marca el final. Así terminó el primer tiempo. Arenales cero. Huracán dos. Bellón juega hacia atrás. Tiene la pelota Manu López. Juega para el sector derecho. Para Marcelo Hernández. Arrancó el segundo tiempo. Ganaba el verde. Dos a cero. Milla jugando más atrás. El remate hacia adelante. La habilitación para Bellón. Va a Bellón. Una gopeada de Fidel por sector derecho. Y despeja Forconi para Arenales. Para salvar al equipo Albi Rojo. El lateral que va a ser Scarampi. Ya tiene la pelota el número tres. De Huracán de Arribeños. Nievas que la pide. Bellón también más adelante. Va a venir largo buscándolo a Bellón. La baja Bellón para Nievas. La paré con Bellón. Rato. Había una falta. Salió jugando enseguida Arenales con Agüero. La pelota para... Cases. Buena habilitación por el sector derecho. Para Sequeira. La combinación con Tomás Cases. La paré con Sequeira. La falta... En perjuicio de Sequeira. De Manu López. La estaba pidiendo. El árbitro la cobró. El tiro libre. El tata José Agüero. Dos hombres en barrera. Arenales que buscaba con pelota parada. Lo que no podía hacer por abajo. Intenta Agüero. En el tiro libre. Viene eso largo. No alcanza a cabecearla. Cofrece. La pelota dentro del área. Una falta. Estaba cobrando Brites. De... El volante de Arenales. Otra pelota. Otra vez. Agüero. El centro que viene largo. Buscándolo a Sequeira. Llega Sequeira. El centro de atrás. Y es Carampi para salvar y mandarla al córner. La posibilidad de Arenales. El córner del sector derecho. El tata José Agüero. Va a venir el córner. Ya lo hace Agüero. El centro viene sobre el área. Aparece Cases. Tremendo cabezazo. De Tomás Cases que se va cerca del arco. Se salvaba Huracán. Lo más clarito en el complemento del conjunto de Arenales. Que intentaba descontar. Milla. Va Milla. Buena de Milla. El remate. El cabezazo. Y Adrián Villa para contener. Y salvar a su equipo. Y salir desde el fondo. El buen arquero arenalense. Amaga salir largo. Sale corto con Cabral. La tiene dos. Levanta la cabeza. Ahora sí va el pelotazo de Cabral. Buscándolo a Cofrese. La tiene Daniel Cofrese. Busca por derecha. Le gana a Burgos. Intenta otra vez Cofrese. A Escarampi. Se acaba a Burgos. Hay una falta que está cobrando antes el árbitro. El tiro libre para Arenales. Ya lo hace Agüero. Lo busca a Sequeira. Sequeira hacia atrás. Se le queda la pelota a Colman. Colman para Agüero. El remate. El rebote. Y acá se salvaba Huracán. El partido seguía 2 a 0. Escarampi que la mandaba afuera. Otra jugada. Milla. Le va a pegar en el córner. Perdón. En el tiro libre. El tiro libre de Milla. Y el cabezazo que se va cerca del arco de Adrián Villa. Llegaba Huracán con pelota parada. La roba Burgos. Ignacio. Búscase al sector izquierdo. Para la trepada de Bellón. Buena de Bellón. Pasa a largo al defensor. Sigue Bellón. No puede definir. Está Bellón. La toca para el sector derecho. La tiene para Gardú. Gol. Marcelo Gardú. Tremendo golazo de Gardú. Buena combinación. Otra vez asistió Bellón. Definió Gardú. 2 a 0. Ganaba Huracán. Buena jugada en ataque. De izquierda a derecha. La combinación entre Fidel Bellón y Marcelo. El Chelo Gardú. Para estampar el tercer tanto del partido. Y poner 3 a 0. Huracán sobre Arenales. Muy bonito gol. Vamos a ver la repetición. Sí, señores. Para aplaudir por la jugada que vino del sector izquierdo al sector derecho. Y la definición del Chelo. Marcelo Gardú. Para estampar el tercer tanto de la tarde. Vemos la repetición nuevamente de la jugada. Marcelo. El Chelo Gardú. Bellón el que la inicia. Acá. Supera rato. Gana la posición. Va a definir. Tiene todo. No puede. Pasa otro de largo. Y la toca a Marcelo Gardú. Que ingresaba por sector derecho. Para que lo bata a Adrián Villa. Y ponga el partido. 3 a 0. Tremendo golazo de Huracán. De izquierda a derecha. Bellón se sacó dos de encima. Y tocó para Marcelo Gardú. Para que el Chelo defina y pusiera la locura en el equipo de Huracán de Arribeño. Que ganaba 3 a 0. El Clásico Arenales. En la tarde del domingo por la segunda fecha del torneo Liga Deportiva de General Arenales. Marcelo. El Chelo Gardú. El autor de la conquista. Tremendo golazo. Gran jugada de Fidel Bellón. En ataque de izquierda a derecha. Sacándose dos hombres de encima. Y dándole la pelota para que defina el Chelo Gardú. Y estampar el 3 a 0. Era profundo Huracán cuando llegaba. Y acá el que salía desde atrás era Burgos. La pelota la tenía Roldán que había ingresado para Colman. Colman hacia atrás con Agüero. Agüero en el sector medio. La perdía con Milla. López que no podía. Perdón, Notogoni que había ingresado. La pelota para Cases por sector derecho. Va Tomás. Va a levantar la cabeza. Va a venir del centro. Viene del centro de Cases. Hacia abajo. No puede nadie. No puede conectar Cofrece tampoco. Se salvaba Huracán. Otra pelota. La tiene Colman. Sigue Matías Colman. Se saca a Gaspar Salvo. La pelota con Agüero. Otro pelotazo de Agüero para el sector derecho. Para la trepada de Sequeira. Sequeira al centro del Ras. El remate de Cofrece. Cerquita del arco de Ponce. Que sale ahora. Se viene el final. Ganó Huracán. Arenales 3 a 0. En la segunda fecha del torneo Liga Deportiva. No se necesita abrigo. El final del Clásico. Capitán, una de las figuras. ¿Abrió el partido? Un triunfo justo, legítimo de Huracán en el Clásico. Sí, yo creo que lo ganamos merecidamente. De principio a fin. Hicimos un partido regular en todas las líneas. Bien en defensa. ¿Sólido en defensa? Sólido. La verdad que jugamos un muy buen partido. Lo merecimos acá en el Clásico. Entraron muy firme a jugar el Clásico. Entraron muy firme cuando abriste el partido. Con el primer tanto se empezó a simplificar. Sí, la verdad que sí. Entramos nosotros decididos. Lo hablamos en la semana. Que era el partido para empezar de a poco a buscar la victoria. Y con el objetivo de siempre clasificar. Era lindo ganar acá de visitante el Clásico. Para empezar con el sueño de clasificar. Bueno, y un triunfo que viene más que importante. De visitante, ganando el Clásico. Después de jugar en Ascensión el primer partido. Y ahora se viene Agustina como para seguir sumando. Sí, la verdad que sí. Ganar el Clásico de visitante es muy importante. El año pasado no nos tocó ganar ningún partido del Clásico. La verdad que es importantísimo ganar acá. Y bueno, ahora seguir adelante. Esto festejar hoy. Bueno, ya desde el martes arrancar y pensar en Agustina. Para decir en el campeonato firme. Pero trabajar con más tranquilidad. Sí, obviamente. La verdad que vamos a tener una semana tranquila, por suerte. Y bueno, trabajando con tranquilidad. Y todos juntos para buscar la clasificación. ¿A quién se lo dedica? A salir con toda la gente. A mi familia. A un amigo que está internado. Que ojalá que se recupere pronto. Y bueno, a toda la gente de Huracán. Gracias, Fede. Gracias. Nos vemos. Estamos con Marcelo Agardú. Que tuvo una tarde espléndida. Hoy dos goles. Un triunfo importante. Justo triunfo en el Clásico de Huracán sobre Arenales. Como visitante. Como para empezar a sumar. Y tres puntos que vienen más que bien para este torneo tan duro y tan apretado. Sí, como decís vos. La verdad que la primera fecha no nos habíamos podido traer nada de ascensión. Y hoy era fundamental sumar. Nos habíamos puesto la meta de que hoy tenía que ser el punto de partida. Más en un Clásico. Y con la gente que había, el marco. Y la verdad que el equipo estuvo a la altura de las circunstancias. Y lo jugó de tal manera. Lo jugó como una verdadera final. Como un verdadero Clásico. A lo que está acostumbrado la gente de Arribeña. Jugar así, sin regalar nada. Y la verdad que la figura fue el equipo. Porque no tuvimos fisura ni en la defensa. En medio campo, arriba. Creo que todos hicimos lo que teníamos que hacer. Así que la verdad que muy contento. Más allá de los goles. Me voy contento por la actitud del equipo. La actitud, las ganas. Cómo ganan el partido. Que lo terminan ganando cómodamente a lo largo de los 90 minutos. Ante un rival que tiene jugadores de mucha experiencia. Sí, la verdad que lo ganamos muy bien. Como vos decís. En el entretiempo cuando nos vamos con la victoria. Sabíamos que tenemos gente de mucha experiencia. Que no nos teníamos que relajar. Ellos se nos iban a tirar. A descontar enseguida. Pero no. La defensa la verdad que estuvo impecable. Y bueno. Después por suerte lo pudimos liquidar. Y hasta incluso podríamos haber hecho un gol más. Así que muy contento. Se viene Agustina. Se viene Agustina. Un equipo que se reforzó bien. Los conozco varios jugadores de ahí. En cancha de ellos. Va a ser duro. Pero nosotros tenemos que seguir trabajando con la misma humildad que lo venimos haciendo. Y hacer el trabajo que hicimos hoy. Si nosotros no regalamos nada, vamos a ser un equipo difícil. ¿A quién se lo dedica? Primero a mi familia, que es la que me acompaña siempre. Y después para toda la gente de Riven. Y obviamente que me tiene mucho cariño. Y yo también a ellos. Así que esto va para toda la gente de Riven. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Estamos con Adrián Villa. Acaba de terminar el partido. Arenales ha perdido 3 a 0. Ha sido una sombra a lo mejor lo que futbolísticamente uno ve y conoce a Adrián. Sí, por ahí está tal vez más que una sombra. Nosotros estamos capacitados para hacer otra cosa. Obviamente no le saco mérito al rival que ha hecho las cosas relativamente. No hay duda. Pero nosotros hicimos todo para que ellos... Bueno, si yo creo que estamos acá, que tenemos la suerte de estar acá, es el peor partido que hemos jugado. Lo hablamos recién con Germán. Así que nada. El equipo no generó. No generó, no tuvo situaciones de riesgo, ni complicó el triunfo de Huracán. No, de ninguna manera, en ningún momento. Eso es lo que más dolió. Pero bueno, como lo hablábamos recién con Germán, hay derrotas que duelen y marcan. Peor que esto, no se puede jugar. Sin ninguna duda. Esto lo emparejo a un partido, jugamos con Singlar allá, pero hasta tuvimos otra actitud y creo que un gol hicimos. Entonces, pero nada, esto se saca. Ahora falta... También venimos con el equipo medio desarmado. Entonces empezamos, no tenemos dos, tres chicos que tienen que cumplir tres fechas. Y posiblemente ahí se rearne. Sí, seguramente. Así que nada, ahora meterle para adelante como hacemos siempre. Bueno, esto creo que a lo mejor, como dijiste, tocó un fondo y de acá se comienza. A lo mejor por ahí son derrotas que sirven como para analizar y anormarse de acá en adelante por un punto de partido. Sí, obviamente. La derrota tiene que doler siempre. Vos ya me conocés hace mucho y sabés que me gusta mucho ganar y a todos nos gusta ganar. Después de esto, peor no puede haber. Este fue el piso. De acá para arriba siempre. Así que nada, ahora viene otro partido durísimo, que son los clásicos. Y un partido justo tal vez para levantarnos. Porque ganar un clásico te motiva, te puede potenciar anímicamente. Y después Singlar y ya arrancar la segunda rueda con todo. Recién con Singlar creo que estamos todos a disposición. Tenemos ahora la baja del Tonga con una fractura que eso nos duele mucho, nos complica. Aparte él arrancó muy bien y es un gran jugador y es polifuncional. Si tiene que hasta puede atajar, si quiere. Completito. Sí, bueno, pero vamos a tratar de reemplazarlo. Bueno, muchas gracias porque realmente a veces es más difícil hablar cuando se pierde. Pero creo que esta gran actitud a veces tuya de hablar cuando se pierde también es importante. Sí, por supuesto. Cuenta conmigo. Gracias.